Y bueno, parece que ya empieza a despertarse en medios el rumor de que efectivamente Nagelsmann podría vincularse al Real Madrid, podría establecerse como próximo entrenador del equipo blanco. Dejadme que os comente un par de cosas. Esto ya lo comentó Andrés Martínez hace mucho tiempo. Hace como un mes aproximadamente yo le traje al canal porque me parecía que estaba tan... A ver, no era algo que estuviera sonando demasiado en medios y tampoco siquiera la figura de Ancelotti estaba tan discutida como lo pueda estar ahora. Y me resultó curioso, me parece que fue justo después del partido de ida frente al PSG que Andrés sacara ese vídeo y lógicamente le traje para explicarlo al canal y nos dio evidentemente sus explicaciones y dijo que efectivamente Nagelsmann era el favorito de Florentino. Más después de la reunión que había tenido con Ancelotti después de la tragedia del partido de ida frente al PSG. Y bueno, pues ahora de repente, y eso es otra cosa, otro detalle que comentó, tanto Bayern de Múnich como Real Madrid iban a hacer coincidir las agendas para que en un momento dado sonara como una transición natural la llegada de Nagelsmann y la salida de Carlo Ancelotti. Es decir, no lo veía, eso sí, para este año, pero sí quizá para el que viene iban a hacer todo lo posible los clubes para generar el contexto y las circunstancias apropiadas para que la llegada de uno y la salida de otro fueran completamente naturales. Así que ojo porque esto ya está empezando a salir en prensa y quizá nos llevemos una sorpresa.